Los malenitos que cantaba el rey David, hoy por ser tu reto santo, las cantamos aquí. Despierta Ismael, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me vio. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero. Ya para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Con jazmines y flores, la tenía por dar. Hoy por ser tu reto santo, te venimos a cantar. A la bio, a la car, a la simbomba, Ismael, Ismael, car, car, car. ¡Bravo!